Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solte la rienda Y a ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Y lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Cuando se quiere a fuerzas rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das conmigo Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Y el que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Y el que se quiera derramar tu llanto Días de querer mirarte en mis ojos claros ¿Qué quisiste tanto? 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 En la rienda ¡Gracias!